El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ...cuaresma, que culminará con la solemnidad de la Pascua. La cuaresma es tiempo de preparación, como si empezáramos de nuevo a ser cristianos y fuéramos a ser bautizados en la noche de la Pascua. La noche en que la Iglesia renueva el bautismo. Un profeta pone en boca de Dios estas palabras para nosotros. Yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Como el pueblo de Dios en el desierto del Sinaí, como el mismo Cristo en el desierto de Judea, así también nosotros nos adentramos en el desierto de esta cuaresma. La celebración de hoy y de domingos sucesivos nos ayudará a vivir esta experiencia. Escuchemos al Padre Miguel. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores, nuestros hermanos emigrantes y también por todos nuestros difuntos, especialmente del Padre Estive. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso que las prácticas anuales propias de la cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida. Y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era más astuta que los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer, con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente le replicó a la mujer, de ningún modo morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio el árbol, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron una soja de higuera y se la ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, nos hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, nos hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que habría de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha debordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré todo esto, si te postra y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a él solo servirá. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando la cuaresma, y ya vamos en el quinto día de la santa cuaresma, desde el miércoles de ceniza, hasta hoy primer domingo de cuaresma. Y hoy la primera lectura, y el mismo evangelio, nos habla de las tentaciones. ¿Quiénes fueron tentados en la primera lectura? Adán y Eva. No obedecieron la voz de Dios, y por eso la lectura de hoy nos presenta las tentaciones y el pecado de estos primeros padres, de Adán y Eva, que se encontraban en el paraíso terrenal. Y ellos quisieron ser como Dios. Y vemos también en Jesús, que triunfa la tentación en el desierto. Por eso el demonio, como siempre, el demonio siempre contradice a Dios. Dios, ¿cómo lo contradice? Con mentira, y le dice hoy a la mujer, de la primera lectura, a Eva, no morirás, será como Dios, y conocerá el bien y el mal. Eso es lo que acabamos de escuchar hoy, en esta primera lectura, como la serpiente le habla a Eva, y le dice que no morirá, será como Dios, y conocerá el bien y el mal. Aquí, en esta primera lectura, primero vemos el pecado de incredulidad, con el de la palabra de Dios. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, cuando los presentó allá, que de todos los frutos los pueden comer, menos de uno, y si ellos comen, van a cometer un pecado, y por eso, no obedecen a la palabra de Dios. También tenemos aquí, en la primera lectura, el pecado de orgullo y soberbia. El orgullo y soberbia, cuando ellos le dicen, la serpiente le dice, serán como Dios. Eso es un pecado, de orgullo y de soberbia. Y en el tercer momento, la desobediencia. ¿A qué? A Dios. Este es el pecado de desobediencia a Dios. Este es el relato que acabamos de escuchar, en esta primera lectura. Por eso, el demonio, tienta hoy, a Dios, en el santo evangelio, con los pecados de poder, con los pecados de triunfo, y con el pecado de avaricia. Y a veces tomamos la Sagrada Escritura, que eso fue lo que tomó hoy el demonio como base, para atacar a Dios. ¿Cuántos hermanitos nuestros, nos atacan con la Sagrada Escritura? Hablando, por ejemplo, de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero nosotros también tenemos que trabajar en este reino de Dios. El evangelio de hoy es de las tentaciones de Jesús. Jesús nos habla hoy en el evangelio de estas tentaciones que él tuvo en el desierto antes de iniciar su vida pública. Y el tiempo de cuaresma es tiempo de conversión. Como meditábamos el miércoles de ceniza, y no hay conversión sin superar tentaciones. En eso consiste la verdadera conversión. Y San Agustín decía que nuestro progreso espiritual se realiza por medio de la tentación. Jesús también tuvo tentaciones. Hoy lo vemos en el desierto, pero también en su vida pública, él tuvo muchas tentaciones, y Jesús fue tentado no solamente en el desierto, sino que también fue tentado cuando lo querían hacer rey y en Gesemaní y en la cruz. En todas las ocasiones se trataba de la tentación de un mesianismo triunfante, glorioso sin cruz, y siempre Jesús venció la tentación siendo fiel a Dios y yendo por el camino de la humildad y del sufrimiento. En la oración el mismo Jesús nos enseña, en el Padre Nuestro, no nos manda a pedir que no tengamos tentación, sino decimos en el Padre Nuestro que no caigamos en tentación. Eso lo repetimos todas las veces que hacemos el Padre Nuestro, y por eso debemos sentirnos nosotros dichosos cuando nos veamos asediados por las tentaciones y pruebas, pensando en los grandes bienes que de ellas podemos sacar. Cuando una persona es tentada y sabe en qué consiste el pecado, le puede servir despejimos para no cometer dicho pecado. ¿Qué bienes pueden hacernos la tentación? Los bienes que pueden hacernos las tentaciones es lo siguiente. Nos pueden ayudar a conocer más a fondo nuestra miseria, nuestra condición de pecado, y también necesitadas de ser salvadas, y así nos puede hacer más humildes. Por eso pueden avivar nuestra confianza en el Señor. Cuando nos veamos con el agua hasta el cuello, como el caso del Padre Pedro, cuando metió un grito, ¡Sálvame, Señor, que perezco! Por eso las tentaciones pueden estimular nuestro fervor. Y, como dicen los maestros espirituales, las virtudes crecen con los actos más intensos. Tenemos alguna clase de tentación que fue la que vimos hoy en el Evangelio. Tres clases de tentación. La primera, tentación de la concupiscencia de carne. La segunda, tentación de la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Dicho con palabras del Papa, los apetitos sexuales, el ansia excesiva de los bienes terrenos y la autosuficiencia orgullosa con relación a Dios. Y el Papa Francisco habla mucho de las tentaciones y nos dice que las tentaciones de los ídolos o falsos dioses de hoy es el Dios placer, el Dios tener y el Dios poder. Y el Papa, en mérito, Benedicto XVI, decía que el núcleo de toda tentación es apartar a Dios para doblegarse ante un ídolo. ¿Cuál es la primera tentación? En el Evangelio hoy nos dice Jesús que después de alayunar él sintió hambre y el tentador se acerca y le propone la primera tentación. El demonio no ataca, por lo menos cuando Jesús fue bautizado allá en el río Jordán, el demonio no lo atacó porque tenía el Espíritu Santo, el demonio no es bobo y sabe en qué momento atacar. Cuarenta días llevaba Jesús sin comer, cuarenta días allá en el desierto y lo tentó de comida. Y se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes y esa tentación de placer es el Dios sensualidad. Y Jesús le responde, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos la primera tentación de placer y el Dios sensualidad. pero Jesús quiere que entendamos que lo primero y lo más importante en la vida no son los bienes materiales, sino los bienes espirituales. Por eso tenemos que tener mucha fe y confianza en Dios, en la palabra de Dios, en la fidelidad, la voluntad de Dios, en la justicia y en la caridad con todos los hermanos. No se soluciona la miseria espiritual, tampoco si se pueden solucionar miserias morales y las miserias materiales. Por eso Dios ha puesto un placer en el comer y el beber o en el uso recto de la sexualidad dentro del santo matrimonio. Pero al buscar el placer por el placer y convertirlo en un Dios viene el pecado, el desorden que causa tantos males como las borracheras, las infidelidades matrimoniales, los adulterios, los embarazos prematuros. Este es el pecado de la primera tentación que nos habla hoy este evangelio, tentación de placer que es el Dios sensualidad. Segunda tentación, el diablo llevó a Jesús sobre un alero del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo y los ángeles te recogerán en sus manos. Esa es la tentación de poder. Ahí tenemos el Dios orgullo. No tentarás al Señor tu Dios, respondió Jesús. El afán de poder es la raíz de muchos males en la sociedad. Igualmente, el autoritarismo orgulloso que es causa de muchos atropellos a nivel familiar, profesional o familiar. Por eso, para Jesús y para su discípulo, la autoridad es un servicio. Si no se entiende y vive así el poder, puede convertirse en un machismo, en una dictadura, en un autoritarismo dañino. Por eso, la soberbia y el orgullo consisten en creerse unos dioses, en endosiarse, en adorar el propio yo, seréis como dioses. Hemos escuchado hoy en la palabra. Y está bien que oremos, pero también está también orar por nuestra salud y por los bienes materiales, pero sin tentar a Dios. Es decir, siempre conforme a la santa voluntad. Hay personas que tientan a Dios pidiéndoles que si no los sana se van a alejar de la iglesia o si no les da un buen trabajo se van a alejar de la iglesia. Esa es una tentación de poder y aquí tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Como hizo Jesús en Semaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cali, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa sería la segunda tentación, la tentación de poder. Y la tercera tentación consistió en que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo le dijo, todo esto te daré si te postra y me adora. Esa se llama tentación de tener y aquí tenemos al Dios dinero. Al Señor Dios, tu Dios adorará y a él sólo servirá, respondió Jesús. Por eso dice un escritor contemporáneo que en el mundo actual no hay ateos sino idólatras, ya que los que no se arrodillan y adoran a Dios verdadero revelado por Jesús lo hacen ante un ídolo, llámese placer, poder o dinero y a Dios se le adora de verdad obrando rectamente. Por eso nos arrodillamos en la Eucaristía, por eso nos arrodillamos delante del Santísimo adorando a Dios. ¿Cómo vencer la tentación? Hay cuatro maneras para vencer la tentación. primero que nada vigilen y oren para que no caigan en tentación. La vigilancia y la oración. Tenemos que tener mucho cuidado. Si yo sé que bajando a la esquina me voy a encontrar con algunos amigos y ellos me van a llevar a tomar o a caer en vicio, esa es la tentación y por eso para vencerla tengo que estar vigilante y estar en mucha oración. La segunda manera de vencer la tentación es huir de las ocasiones o peligro de pecar. Huir los momentos. Sé que si en una fiesta yo me emborracho, pues no ir a la fiesta. Huir de las ocasiones o peligro de pecar. Recuerde lo que nos decía en estos días la lectura del miércoles de ceniza o en estos días salió si tu ojo es ocasión de pecado arráncatelo, si tu mano es ocasión de pecado córtatela, dijo Jesús y Jesús no se refiere al ojo corporal o a las manos corporales sino a las ocasiones o peligro de pecar. Huyo para no ser vencido, decía un santo, San Juan Crisóstomo. El tercer momento o manera de vencer la tentación es tener a raya los sentidos y la mente y guardar el corazón de apego desordenado a personas o cosas. Es decir, yo mortifico mi cuerpo para que no y para que no me esclavice. y el cuarto lugar de vencer la tentación es comentar con el director espiritual o confesor las tentaciones. Cuando uno se confiesa y uno habla con el sacerdote algunas dudas que tiene por lo menos en estos días ayer tuvimos el encuentro de jóvenes que fueron muchos jóvenes a nuestro seminario santo Tomás de Aquino y algunos jóvenes preguntaban padre pero este pecado como se vence y le pedían a uno algún consejo y sabemos que los jóvenes están un poco descuidados pero hay jóvenes que quieren superar las tentaciones y por eso para vencer la tentación si no la comento con un guía espiritual o con un confesor pues esta tentación jamás será vencida y te fijas que en Cristo fue tentado y no te fijas que en que él venció la tentación reconocete a ti mismo tentado en él y reconocete también a ti mismo victorioso en él en todos vencemos fácilmente gracias a aquel que nos ha amado este es el tema de este primer domingo de la cuaresma y pedimos en esta cuaresma seguir el camino cuaresmal vamos a tener las prácticas cuaresmales que la vamos a escuchar muchísimo durante este tiempo la limosna el ayuno y la oración ir aumentando más en esto y pedirle al Señor para que en este camino cuaresmal seamos nosotros esos guías esas personas que seamos orientados por la presencia del Señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hacemos profesión de nuestra fe creo en Dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos desde allí a venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles Cristo ha vencido al demonio para librarnos pidamosle su ayuda para poder vivir este tiempo cuaresmal con un corazón fortalecido y digamos todo sálvanos por tu misericordia para que por el ministerio de todos los pastores de la iglesia llegue a cada corazón la invitación al combate espiritual y a la conversión roguemos al señor sálvanos por tu misericordia oremos por quienes tienen la responsabilidad de animar a las comunidades cristianas en este tiempo para que hagan resonar con claridad el evangelio de Cristo roguemos al señor sálvanos por tu misericordia oremos por las familias que padecen necesidades materiales y sienten el frío de ausencias y carencias que ninguna tentación las separe de su misión divina roguemos al señor sálvanos por tu misericordia oremos por todos aquellos que deben dar testimonio cristiano en medio de persecuciones y críticas para que encuentren en Cristo su fuerza y su consuelo roguemos al señor sálvanos por tu misericordia oremos por cuanto celebramos hoy la eucaristía que nuestras prácticas cuaresmales sean sinceras sin exhibicionismos ni apariencias roguemos al señor sálvanos por tu misericordia pidamos por las intenciones de esta eucaristía y también por las intenciones de todos ustedes roguemos al señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos no solo el vino y el pan que venimos a ofrecer queremos darte algo más le entregamos a nuestro ser como lo hizo maría que su mensaje escuchó y dijo sin generoso para aceptar su misión como lo hizo maría que su mensaje escuchó y dijo un sin generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre que andan nuestras vidas oh señor a que sepamos luchar para para aconsejar tu amor como lo hizo maría que su mensaje escuchó y dijo un sin generoso para aceptar su misión orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios padre todopoderoso te pedimos señor que estos dones que vamos a ofrecerte nos disponga convenientemente para el santo tiempo de la cuaresma que estamos iniciando por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno porque Cristo nuestro señor al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento inauguró las prácticas de nuestra penitencia cuaresmal y a rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sopocar la fuerza del pecado de este modo celebrando con sinceridad el misterio de esta pascua podremos pasar un día la pascua que no se acaba por eso con los ángeles y santo te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo 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 de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Anipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Voda bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concelos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dado la paz como signo de Reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. En la arena, he reclamado mi carta, junto a ti buscaré otro más. Tú, sabes bien lo que tengo, y en mi mano no hay oro ni espada, tan solo eres mi vida abajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi carta, junto a ti buscaré otro más. Tú, necesitas mis manos, mi casación, que a otro descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi carta, junto a ti buscaré otro más. Tú, pecados de otros ojos, así eternas, de almas que esperan. En la arena, he dejado mi carta, junto a ti buscaré otro más. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi carta, junto a ti buscaré otro más. En la arena, he dejado mi carta, junto a ti buscaré otro más. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como lo manda Dios. Que nos amemos todos como lo manda Dios. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como lo manda Dios. Que nos amemos todos como lo manda Dios. Amén. Amén. En los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, por la salud de los enfermos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendito es el fruto de tu vientre, oremos que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad, nos enseña a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.